La historia del payaso Plin Que siempre en gran trajín estaba Porque alegría cada chiquilín Con su arte danzarín le daba Y todo el mundo al ver su buen humor Con gran fervor se contagiaba Y a quien tuviera apenas su dolor Con la sonrisa locurada El payaso Plin Tiene mucho swing Usa peluquín Y es muy bailarín El payaso Plin Tiene mucho swing Usa peluquín Y es muy bailarín Pero una noche el payasito Plin Triste como un violín estaba Y con el alma llena de acerrín Consuelo para sí buscaba Y no encontraba un solo corazón Que su desolación calmara Y el pobre Plin con desesperación Oculto en un rincón lloraba El payaso Plin Tiene mucho swing Usa peluquín Y es muy bailarín El payaso Plin Tiene mucho swing Usa peluquín Y es muy bailarín Y es muy bailarín El payaso Plin Tiene mucho swing Tiene mucho swing Usa peluquín Y es muy bailarín El payaso Plin Tiene mucho swing Usa peluquín Usa peluquín El colmo señor El colmo ¿Qué le pasa? Otra vez la Jimena siendo una de las suyas Véalo usted mismo Véalo usted Paula se le dio por sacar unos chicos del público a la pista Mira Bailándolo más pancha Con tres taraditos ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Usa peluquín Y es muy bailarín El payaso Plin Le digo que esos tres taraditos Son mis hijos Usa peluquín Simpáticos, ¿eh? Simpátiquísimos Estuvieron muy bien los tres Ahora díganme ¿Qué regalo quieren que les haga? Ellos no quieren ningún regalo ¿Qué más alegría Que la de haber estado con usted? Si supiera cómo la adoran Bueno, pero igual Píganme lo que quieran Cualquier cosa Yo quiero que venga a mi casa Para la festa de mi cumpleaños Y yo quiero que venga Con el canister